¿Con qué equipos grabo mis covers? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy es el primer video hablado en mi canal, no te la podés creer, ¿eh? La verdad es que me preguntaron por Instagram un montón de cosas y quiero ayudarlos un poco, brindar algo a la comunidad, ¿viste? Así que se me ocurrió empezar con este video como para empezar con los mini tutoriales y ayudarlos un poco. En el día de hoy les voy a mostrar qué equipos uso para grabar mis covers. Es una de las preguntas que más recibí en el Instagram. Que por cierto, si no me siguen, me pueden ir buscando por acá. Así que vamos a empezar con este video, ¿vale? Bueno, empezamos con la parte de sonido. Shit. Tecito, ¿alguien quiere? ¿Eh? Bueno, vamos a empezar con lo más importante que es la placa de sonido, la placa de audio. En este caso yo tengo una Focusrite, la van a estar viendo en pantalla además, cerquita. ¿Sí? Esta placa viene como un kit, un pack. Te viene con la placa de sonido, sus respectivos cables, micrófono, auriculares. Ahora les voy a ir mostrando todo. La placa tiene dos entradas. Podés poner instrumento, micrófono, tiene sus respectivos volúmenes. Y también el Phantom, donde dice 48 volt. Ese botón es para el micrófono condenser. Tenés monitor, ¿sí? El volumen del monitor y de los auriculares. Esta placa es básica, sencilla, pero no necesitas mucho más que esto para tu casa, un estudio tranqui para arrancar, digamos. Esta misma placa viene con un cable USB que va conectado a la placa y a tu computadora. También, como dije, te viene con unos buenos auriculares. Según mi experiencia, están muy buenos, suenan muy bien y es más que suficiente para editar y escuchar todo lo que tenés que grabar con la placa. Por otro lado, te viene el micrófono condenser. ¿Qué es condenser? Que lleva un poquito de electricidad para que ande el micrófono, sino si lo enchufas nada más, no va a sonar nada. La otra alternativa de micrófono, que no me venía con la placa, es un micrófono dinámico. El micrófono dinámico es los que usan para cantar en vivo, que esto sí lo conectas y ya va a funcionar. Te viene claramente con su cable Canon, Canon, para enchufar en la placa de sonido. Y con esto, que te viene de diferentes formas, para poner en un pie de micrófono y así sostener el condenser y poder grabar súper cómodo y súper canchero para tus videos también. Otra cosa que está muy buena es el filtro anti-pop. Este filtro, así como lo ven, ayuda un montón a que la voz salga mucho más profesional. Porque quita un poquito del aire que llega hasta el micrófono cuando uno está grabando. Así, se pone más o menos a esta distancia. Y esto permite que salga más limpia la voz, que no tenga tanto aire. Se llama anti-pop, porque más que nada las letras que uno pronuncia, como la P, la T, son las que largan más aire. Y esto te permite que suene un poquito más profesional. La verdad, ¿necesitas comprarte el filtro anti-pop? No, podés hacerlo. Hay muchos tutoriales en YouTube que te explican como maneras alternativas para hacer en tu casa, que sirvan como filtro. Entonces, en este micrófono, Condenser va conectado a la placa con el cable Canon-Canon y se aprieta el botón Phantom, que dice 48V. Se pone una luz azul y ahí ya sabemos que va a andar nuestro micrófono. Teniendo todas estas cosas, ¿qué necesito? Una computadora, claro, para poder conectar esta placa de audio con el USB a mi PC. Una vez conectado en la computadora, la placa te viene también este kit, que no sé si lo dije, pero se llama Focusrite Scarlett Studio. Necesita un programa de sonido, pero te viene con el programa de sonido, la licencia, todas las instrucciones para instalarlo y está muy bueno. En mi caso estoy usando el Cubase LE7 Elements. No sé si es muy viejo en este momento, deben haber muchos más, pero es el que me resultó práctico y el que conocí usando esta placa de sonido. Bueno, ya tenés todo para grabar tu voz. Ahora, ¿qué necesitas? Una base, un instrumento, si tocas algún instrumento o algún amigo que toque algún instrumento. Y si no, una pista, karaoke, instrumental, como lo llame. Últimamente, lo que yo estoy usando también, además de mi instrumento, es mi hermosa y querida Lupera. Mi Lupera es la que tengo acá. Es una RC-505 Loop Station de voz. Es un elemento impresionante para agregar a tus covers si te gusta ir mezclando cosas, inventando tus versiones. La verdad, hay que tener mucha creatividad, pero está buenísimo. Yo me estoy enamorando de esta Lupera, así que la recomiendo. Ahora, eso es un mundo aparte. Si quieren saber más de esta Lupera, puedo hacer algún tutorial con la Lupera para explicarles lo poco que yo sé, porque en realidad la usé 7 veces, literalmente. Bueno, pasemos a la parte de video. Lo que uso para grabar el video es muy sencillo. La cámara que en este momento me está grabando, que ahora la van a ver en pantalla, es una Canon G7X. Es tremenda, la verdad. Mark II es el modelo que tengo yo y me encanta para grabar vlogs, para grabar videos, para grabar todo. La amo realmente. Es una cámara que es point and shoot. O sea, no tiene para cambiarle lente, no es reflex, pero está muy buena. La verdad, sirve para lo que yo necesito. Ahora, otro de los elementos que uso muchísimo para grabar mis covers es mi celular. Sí, en este caso tengo un iPhone y la verdad que graba de la hostia. Así que no necesito más que este celular también para grabar. ¿Tenés que tener un iPhone para grabar? Claro que no. Cualquier celular hoy en día graba súper bien, así que con eso y creatividad podés hacer alto video. Ay, Dayanita, tenés menos de youtuber que mi hermano de futbolista. Bueno, otra de las cosas muy importantes para grabar es la luz. La luz del lugar, la luz ambiente, luz natural, si tenés cerca. Y si tenés la posibilidad de comprarte una luz extra, es buenísimo. Te va a cambiar totalmente la calidad de tus videos. Y aunque no tengas una cámara increíble, se va a ver muchísimo mejor. Actualmente yo estoy usando una luz LED que está en este momento puesta, la van a estar viendo en pantalla. Está llena de foquitos LED y viene con un difusor para que salga un poquito más suave. Tenés de color blanco, de color naranja y otros colores. En cuanto a la edición del video, yo uso Adobe Premiere Pro. Si quieren algún tutorial específico de ese programa o de cómo editar tal cosa, me lo ponen en los comentarios. Lo importante de lo que es el video es el encuadre, el fondo y como ya dije, la luz. Si le prestás atención a esas tres cosas, va a quedar mucho mejor que si pones la cámara ahí nomás y empezás a grabar. Fíjate de que no esté muy torcido, excepto que sea a propósito. Fíjate las cosas del fondo, intentá que quede más o menos prolijo para que no distraiga a la persona que te está mirando. Así te van a escuchar y no van a mirar que atrás aparece acá, no sé, algo. Hay tomas artísticas donde podés cortar el plano, que se te vea solo la boca, el micrófono. Eso sí está buenísimo, hay que ser muy creativo. Pero cuando vos te vas a poner la cámara y solo te vas a grabar, fíjate eso. No te cortes, no tengas vergüenza en que se vea tu cara. A veces queda peor que se vea solo una guitarra cantando. La verdad, no suma mucho al que está viendo. Pero bueno, más consejos para grabar y editar puedo hacer en otro video. Me ponen en los comentarios si se les ocurre alguna temática. Lo más importante es ser creativo. No necesitas todas estas cosas. Yo las fui comprando de a poquito, con los trabajos que tuve. Pero la verdad es que se puede hacer con mucho menos unos videos desde tu casa. Tenés que ser atento y de a poquito ir comprándote cositas. Si podés y si no podés comprarte cositas, no importa. Agarrá tu celular, filmate y subilo. Así que bueno, me puse muy seria en este video. No es tan fácil hablar delante de la cámara, eh. Pensé que yo que ahí chau chau, pa, 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 me iba a salir más rápido y... Pero bueno, espero que les haya servido este video. Y si se les ocurre alguna cosa que quieren que muestre, un tutorial que quieren que haga, pónganmelo en los comentarios. Bueno, y para cerrar este video les quiero dar mi consejo real antes de hacer un cover. Hace tu propia versión. No copies al original. ¿Qué sentido tiene que todos hagamos el mismo tema igual que el original tal cual? No tiene ningún sentido. Así que agarrá el tema, hacelo tuyo. Ponle una partecita de voz. Aportá valor al tema. Bueno, me voy, ya está. Esto es re estresante. Hablar adelante de la cámara parecía fácil, pero no lo es para nada, chicos. Primer video, veremos en qué termina todo esto. Espero que les sirva y un saludo enorme a todos. Pueden dejarlo en los comentarios, ¿sí? Me ponen en los comentarios, sí. Me lo ponen en los comentarios, 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 comentarios.